hola qué tal bienvenidos nuevamente a este su canal orando en casa recuerden soy Izmeri Murillo para quienes no me conocen por favor si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete déjame conocer tus comentarios y activa por favor la campanita para que recibas nuevos contenidos y si te gusta por favor dale un dedito arriba hoy les he traído oraciones al sagrado corazón de Jesús recuerden que estamos en el mes del sagrado corazón de Jesús hoy no les traigo el rosario porque el rosario está para los lunes martes miércoles viernes y domingo hoy les traigo las oraciones hermosas espero que les llegue a su corazón y que sobre todo se la entreguemos con esa misma fe con ese mismo amor hoy soy fiel testigo si logramos con fe al señor todas las promesas que le pidamos él no las va a cumplir maría santísima yo no sé de verdad cómo agradecerle las bendiciones que ha traído a mi vida gracias de verdad y espero que no solamente sea para mí sino también para todos ustedes yo oro cada día para que todas estas oraciones sean escuchadas por nuestro señor jesucristo y ante todo por la intercesora nuestra santísima virgen maría amén comencemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te ofrecemos un padre nuestro una de maría en agradecimiento por las bondades de tu corazón por el perdón de nuestros pecados extendemos nuestras manos para alabarlo y decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración sagrado corazón de jesús en ti confío confío el pasado a tu misericordia el presente a tu amor y el futuro a providencia señor en el silencio de este día que comienza vengo a pedirte la paz la prudencia la fuerza la sabiduría y la humildad hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos cierra mis oídos a toda calumnia guarda mi boca de toda maldad cierra mi corazón a mi imaginación a todo juicio y sospecha que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea tan benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti señor y que a lo largo de este día yo te irradie así sea o corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de vuestras bondades repitámosle con fe o corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de vuestras bondades digámosle una vez más o corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de vuestras bondades alabanza y adoración al corazón de jesús yo te invito nuevamente que extiendas tus manos cierres tus ojos y repitas conmigo esta alabanza o corazón divino de jesús digno de la adoración de los hombres y de los ángeles o corazón inefable y verdaderamente incomprensible digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto de quien más se agrada toda la santísima trinidad entre todas las criaturas o corazón dulcísimo de jesús yo profundamente te adoro con todos los sentidos de mi pobre corazón yo te alabo yo te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y todas las que te pueden dar el corazón de vuestra madre santísima por eso con fe y confianza o corazón de jesús dios y hombre verdadero delicia de los santos refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían tú nos dices amablemente vengan a mí y nos repites las palabras que dijiste al paralítico confía hijo mío tus pecados que son perdonados y a la mujer enferma confía hija tu fe te ha salvado y a los apóstoles confíen yo soy no teman tú que estás orando conmigo tú que hoy quieres entregarle tu corazón al sagrado corazón de nuestro señor jesucristo jesucristo anímate dile animado con estas palabras acudo a ti señor con el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma corazón de jesús en ti confío dilo si lo crees corazón de jesús en ti confío nuevamente corazón de jesús en ti confío en este momento yo te invito a que le digas al sagrado corazón de jesús a que le hables a que le susurres al oído y le digas que confías en él dile que le entregas todas aquellas preocupaciones que no te están permitiendo dormir ni descansar bien que le entregas a tus hijos que le entregas toda tu familia dile que le entregas tus necesidades más urgentes que le entregas esas deudas para que se las emparejes para que le ayude a encontrar la solución que tanto esperas la salida que necesitas la puerta para que las bendiciones lleguen a tu vida háblale háblale por favor dile sagrado corazón de jesús por tu misericordia infinita por ese corazón grande que dios te dio por ese corazón inmenso de tu madre por todo lo que significas para el mundo entero dulce corazón de jesús tuya es mi vida tuya es mi familia tuya es mi preocupación en ti te las confío dile si corazón de mi amable jesús confío y confiaré siempre en tu bondad y por el corazón de tu madre te pido que no desfallezca nunca esta confianza en ti a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quieres enviarme para que habiendo sido mi consuelo en vida seas mi refugio en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad amén repite fuertemente conmigo dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más nuevamente dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más nuevamente dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más y no terminemos esta oración sin orar por nuestra familia vamos a entregarle nuestra familia al sagrado corazón de jesús dulcísimo corazón de jesús tuyos somos y tuyos queremos ser humildemente postrados ante tu sagrado corazón te consagramos nuestras personas nuestra casa nuestra familia con todo lo que somos y tenemos reina en nuestra casa como en un hogar que te pertenece y no permitas que te sea arrebatado lo que con todo corazón te hemos consagrado derrama amorosamente sobre nosotros las bendiciones que has prometido a los que veneran tu sagrado corazón enriquecenos con la paz que gozan las familias que son de tu corazón compadécete de los que se alejan de ti ilumina a los que todavía no conocen las riquezas de tu amor atraeles con la suavidad de tu gracia santifica dulce redentor nuestra casa y nuestra familia para que acabando en paz la carrera de esta vida te alabemos en la mansión eterna de tu gloria a mí por eso humildemente hoy te digo sagrado corazón de jesús protege nuestras familias sagrado corazón de jesús protege nuestras familias sagrado corazón de jesús protege nuestras familias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén confío en que estas hermosas oraciones hayan sido del agrado de ustedes que disfruten este día en la paz y en el amor del sagrado corazón de jesús que todas las bendiciones que están pidiendo para su vida para su familia para las personas que se encuentran en un hospital que se encuentran muy enfermas para que sean bendecidos y derrame el sagrado corazón de jesús su llama de amor sobre cada una de esas personas que hoy se encuentran hospitalizadas que están atravesando por un momento muy difícil en su vida amén por favor no olvides suscribirte y dejarme tus comentarios si te gustó estas bonitas oraciones que el sagrado corazón de jesús me los bendiga y me las proteja siempre amén